Hola, estimados profesores, reciban todos un cordial saludo de bienvenida. Hoy quiero compartir con ustedes cuáles son esas cosas nuevas que van a encontrar en el formato de microdiseño 2022. ¿De qué se trata? La vicerrectoría académica, a través de la dirección de currículo, ha seguido poner en marcha la reformulación o reestructuración de los microdiseños a partir de los resultados de aprendizaje. ¿Qué es eso nuevo que vamos a encontrar en el formato de microdiseño actualizado? En la primera parte, que hace referencia a la identificación del curso, es poco los cambios que vamos a encontrar. El nombre del curso sigue igual, los prerequisitos, los prerequisitos, las horas de acompañamiento directo, las horas de trabajo independiente y la relación horas de trabajo independiente y horas de acompañamiento directo. ¿Qué es lo nuevo que vamos a encontrar entonces aquí en este apartado? Primero, que las horas de acompañamiento directo las vamos a distribuir en dos. ¿Cuántas horas vamos a desarrollar en el aula de clase y cuántas horas vamos a desarrollar en el espacio virtual o en plataforma o a través de acompañamiento en plataforma? Si la asignatura tiene que ver con salidas de campo o prácticas de laboratorio, entonces, ¿cuántas horas van a estar en el laboratorio y cuántas horas van a ser virtuales? ¿Cuál es la recomendación? Hombre, los cursos de cuatro horas tendrán dos en el salón de clase y dos en el espacio virtual. El resto sigue igual. ¿Cuál es la unidad académica responsable? El área de formación y el componente. Es importante tener en cuenta cuál es el área de formación, ya que de ahí vamos a sacar las competencias específicas. La justificación del curso, eso no ha cambiado, ya se ha venido trabajando, son las razones por las cuales este curso es importante dentro del plan académico del programa, así que en este caso los cambios no son gran cosa. Las competencias, recuerden que son genéricas y específicas. Las genéricas son aquellas competencias de la formación integral, por ejemplo, ciudadana, lectura crítica, segunda lengua, etc. Y las competencias específicas, que son aquellas competencias que hacen parte del área de formación. Por eso les decía antes que era importante tener presente cuál era el área de formación. Vamos ahora a los resultados de aprendizaje, que es lo nuevo que trae el formato de microdiseño. Vamos a trabajar con resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son entonces aquellas grandes ideas, conocimientos, habilidades que nosotros esperamos que el estudiante se lleve consigo al finalizar el curso. Una recomendación personal y es que no redacte más de tres resultados de aprendizaje. Hay una estrategia o una técnica para redactar resultados de aprendizaje. Son el verbo o acción, el contenido, es decir, con qué elementos se van a desarrollar esas acciones y en qué contexto se van a desarrollar. Aquí un ejemplo de matemáticas. Evalúa procedimientos algebraicos para formular y poner a prueba conjeturas en el sistema de los números reales. ¿Cuál es la acción o el verbo? Evaluar. ¿Cuáles son los contenidos? En este caso serían los procedimientos algebraicos para formular y poner a prueba conjeturas. ¿En qué contexto? En el contexto del sistema de los números reales. Es importante que aquí se prioricen las ideas fundamentales, es decir, los conocimientos, habilidades fundamentales del curso. Aquí es donde vamos a redactar esas grandes ideas. Otro ejemplo sería, aplica los principios fundamentales de la contratación a través del análisis de jurisprudencia y contratos. Entonces, ¿cuál es la acción? Aplicar. ¿Cuál es el contenido? Los principios fundamentales de la contratación. ¿Y en qué contexto? De la jurisprudencia y el desarrollo de contratos o la elaboración de contratos. Otro elemento nuevo que se incluye en el formato de microdiseño es que los formatos 49 y 50 de planeación y evaluación quedan eliminados y se incluyen en el microdiseño. Por lo tanto, dentro del microdiseño hay que incluir la planeación del curso y las formas de evaluación. Por lo tanto, van a encontrar aquí no solo las unidades temáticas, sino las semanas donde las van a desarrollar y cuáles son los contenidos de aprendizaje asociados, pero sobre todo las evidencias de aprendizaje y las actividades de aprendizaje. ¿Pero cuáles son esas evidencias y actividades de aprendizaje? Bueno, ya lo vamos a saber, ya vamos a trabajar sobre eso. Es importante que acá ahora repitamos cuántas horas de clase, por ejemplo, un curso de cuatro horas, cuántas van en el salón, cuántas van en el espacio virtual y cuántas son de trabajo independiente, ¿no? Es decir, si el curso es de cuatro créditos, recuerden que son ocho horas de trabajo independiente para un total de doce horas. Aquí eso no ha cambiado, la única variación es que el acompañamiento directo se distribuye en espacio virtual y acompañamiento en el salón de clase, es decir, de manera física. Vamos a hablar ahora entonces de las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje son aquellos que nos van a dar cuenta de que el estudiante ha alcanzado el resultado de aprendizaje propuesto. Por lo tanto, ellas están vinculadas directamente con las intervenciones docentes y deben estar redactadas en la planificación, desarrollo, ajustes y evaluación. Voy a hablar de los tipos de evidencia. Entonces, las evidencias pueden ser evidencias que permiten focalizar la apropiación de conocimientos, es decir, principios, conceptos, teorías, etc. Estas pueden ser textos escritos, reseñas, ensayos, cuestionarios resueltos, etc. Organizadores de conocimiento, por ejemplo, esquema, organizadores gráficos, mapas conceptuales, mapas mentales, etc. Y pruebas estructuradas, por ejemplo, de opción múltiple, de completar, pruebas de correspondencia, etc. Verdadero o falso, etc. Y las evidencias de producto son aquellas que son entregables, por ejemplo, los portafolios, antologías, catálogos, repertorios, diseños experimentales, reportes, informes de investigación, planificación de proyectos, etc. Esas son los entregables. Entonces, las evidencias son de conocimiento y de producto. En resumen, las evidencias podrían ser organizadores gráficos, ensayos, informes, sustentaciones, prototipos, proyectos, pruebas escritas, mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, etc. Ahora vamos con las actividades de aprendizaje. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje? Son aquellos medios por los cuales nosotros vamos a garantizar que el estudiante alcance el logro de aprendizaje. Pueden ser estas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, es decir, son aquellas que están relacionadas con las pedagogías activas o experiencias centradas en el aprendizaje. Entonces, podemos encontrar salidas de campo, lecturas, desarrollos de laboratorio, proyecciones de video, talleres individuales, foros, resolución de problemas, clases magistrales. No olviden las clases magistrales, no significa que con esto se eliminan las conferencias y las clases magistrales. No, las clases magistrales también son actividades de aprendizaje. Ahora, para aquellos cursos que tienen salidas de campo, prácticas de laboratorio, entonces se incluye el ítem 6, donde van a diligenciar en este caso las unidades temáticas, la fundamentación teórica, las evidencias, las actividades de aprendizaje, los recursos y el tiempo y la semana. Esto es para los cursos que tienen salidas de campo o prácticas de laboratorio. Otro elemento es el ítem 7, que son los mecanismos de evaluación. Recuerden que hablábamos de que el formato 49 y el formato 50 quedaban eliminados para incluirlos aquí dentro del microdiseño. Por lo tanto, aquí en el ítem 7 vamos a incluir la evaluación. Entonces, aquí redactamos nuevamente los resultados de aprendizaje, cuál es la mediación para la evaluación y cuáles son esos mecanismos, criterios o rúbricas que vamos a utilizar. La recomendación es que utilicemos rúbricas de evaluación. A nosotros nos ha funcionado muy bien y esperamos que a ustedes también les funcione. Aquí en este link pueden encontrar un video donde se hacen algunas aclaraciones de cómo diseñar rúbricas para evaluar los aprendizajes. Finalmente, debemos construir los indicadores o los criterios según el acuerdo académico para evaluar los resultados de aprendizaje. Tengan en cuenta lo que plantea el acuerdo académico para los niveles de desempeño, sobresaliente, destacado, satisfactorio, básico y no cumplimiento de acuerdo a cada uno de los resultados de aprendizaje que ustedes han redactado para el curso. Bueno, muchas gracias. Espero que este video sea de ayuda para la reformulación de los microdiseños del curso con base a resultados de aprendizaje y evidencias. Muchas gracias.